¿Qué pasa con Rodolfo Sancho? ¿Qué pasa con Rodolfo Sancho? Lo que exponía al español a una pena que podría costarle la vida. Sin embargo, esta semana, el reconocido Marcos García Montes, uno de los abogados de Daniel Sancho en España, brindó recientemente una entrevista. participó esta mañana en Vamos a ver para compartir algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre el caso que, cinco meses después, todavía sigue concentrando la atención de los españoles. ¿Cuál fue el error de la policía tailandesa que podría beneficiar a Daniel Sancho? El letrado se mostró confiado en que Daniel Sancho, pese a todas las especulaciones, pueda eludir la temida pena de muerte, la cual se aplicaría en casos de asesinato premeditado, un delito que tanto el acusado como su equipo rechazan categóricamente. García Montes destacó que fue la policía tailandesa la que, por error, respaldó la hipótesis contraria, sugiriendo que Daniel Sancho causó la muerte de Edwin Arrieta por accidente, lo que reduciría su condena. El 21 de agosto, la policía, que ha estado filtrando secretos constantemente, revela que hubo una pelea, y en ese momento afirmó que la premeditación ha concluido. Posteriormente, el fiscal jefe de esa zona, entrevistado por equipo de investigación, confirma la pelea y sugiere que Daniel regresará a España cuando cumpla un tercio de la pena, explicó García Montes. Siguiendo con las palabras del abogado defensor, la policía incurre en una contradicción que podría beneficiar a Daniel Sancho. Si sostiene en su informe que hubo premeditación, no puede sugerir más tarde que fue una pelea improvisada la que desencadenó el fatal desenlace, eximiendo así al chef español del agravante de la premeditación. Creemos firmemente que hay oportunidad, confiamos en este tribunal y en que la justicia nos conducirá a un homicidio imprudente o a una relación causal de este accidente, señaló optimista García Montes, quien estima la pena máxima a la que podría enfrentarse su representado si se cumplen sus expectativas. Sería condenado a 8 o 10 años según el Código Penal de Tailandia. Paréntesis que abre punto 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 paréntesis que cierra. Y podría regresar a España cuando cumpla un tercio de la condena, comentó García Montes, que luego explicó por qué despidieron a dos abogados tailandeses antes de encontrar al actual, quien representará a Daniel Sancho, durante el proceso judicial que comenzará el próximo 9 de abril. El primer abogado que tuvimos nos ocultó que tenía copias del procedimiento y no aconsejó bien a Daniel. El segundo ni siquiera habló con nuestro cliente y salió de la primera reunión diciendo que iba a por la cadena perpetua, confió ante la prensa.